Hola, hoy vamos a dibujar un paisajito bastante sencillito, vamos a usar tiza pastel, vamos a aprender a utilizar las tizas y pues el paisaje no tiene gran cosa, primero por supuesto hacemos el dibujo, entonces vamos a medir cuánto hay de cielo y cuánto hay de tierra, vamos a poner poco más de cielo y menos de tierra, vamos acá, listo, entonces tenemos tierra y agua aquí, cielo para este lado, ahora seguimos acá, le hago la parte de la tierra y regular, no necesitan hacer algo muy definido, muy perfecto, ok, más bien que sea así todo no uniforme listo, muy bien, pasado esto, de este lado vamos a hacer los árboles y aquí el agua y aquí el cielo, el cielo va a ser sencillo, tenemos ya el fondo blanco del papel, sin embargo vamos a utilizar un poco de la tiza blanca y bastante tiza de color azul para todo lo que es el fondo, agarramos la tiza de color más claro y empezamos de arriba hacia abajo para hacer el degradado, que es el degradado, bueno mientras voy trazando aquí les explico lo que es el degradado, el degradado es pasar de un color claro a un oscuro o de un color oscuro a un color claro de manera paulatina, es decir que no se note la diferencia entre un color y otro aquí estoy haciendo el degradado, entonces para que, de qué manera puedo hacer eso, bueno coloco más color o presiono más la tiza en la parte de arriba que quiero que quede más oscura y a medida que bajo presiona un poquito menos, aparte de eso le voy a ir agregando blanco a esta zona del medio donde está el cielo para dejar la zona que está aquí más abajo más clara, entonces a esta zona inferior con el dedo le voy a ir pasando para mezclar los tonos de las tizas y aquí tenemos nuestra tiza, esta es una cartulina normal escolar, no es especial y esa es la razón también por la cual no absorben muy bien las tizas, fíjense que gran cantidad de la tiza se pierde ¿no? pero como ustedes están practicando, están iniciándose, pues está bien, además que estas tizas no son de las más profesionales, aquí ya tenemos nuestro degradado, fíjense que azul más oscuro aquí y hacia abajo más claro ¿correcto? ahora vamos con la parte seca de lo que es la tierra, la tierra le vamos a poner un color marróncito, tostadito como este que está aquí, vamos, marcamos con el marrón, color tostadito, a todo lo que es la tierra, tenemos tierra aquí, tienes la tierra de este lado y tienes tierra también aquí de este lado todo lo que no sea tierra va a ser agua o cielo que ya lo tenemos prácticamente listo muy bien, aquí sacamos nuestra tierra, no importa si se pasan un poquito esa tierra le falta más color así que vamos a agregarle unos tonos en naranja en algunas partes en caso de que cuando terminen el dibujo quieran conservarlo que les dure un poquito más pues entonces le dicen a sus papás que le compren un fijador en spray para fijar el dibujo y deben colocarlo a 20 cm de distancia, colocar una capa muy fina después esperar que seque unos 5 a 10 minutos y volver a colocar otra capa, por lo menos unas tres capas para que quede menos fijo y aquí tenemos la tierra vamos ahora con todo lo que es el agua para el agua vamos a colocar el color azul también porque el agua refleja parte del color azul entonces le colocamos el azul a todo lo que es agua o sea el agua es azul porque refleja los colores del cielo por eso que el agua se ve azul entonces colocamos aquí todo 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 cubrimos acá cubrimos 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 listo, vemos esto cubierto difuminamos con el dedito evitamos pasarle la mano y lo sacudimos de esta forma ya tenemos una capa suave de azul podemos oscurecer un poco con otra capa un poco más oscura pero aplicada principalmente en los laterales porque porque la parte central del agua es un poquito más clara debido a la luz toda esta parte de acá debe quedar un poco más clara entonces vienen acá entonces para que esto se vea aún más bonito vamos a colocarle un tono verdecito a esa agua que es causado por los el musgo y por las plantas que a veces podemos encontrar dentro del agua y le pasamos por acá unos tonos así verdes también porque estos tonos aquí cerca de la parte de la tierra nos van a servir como los reflejos de lo que serían las plantas que le vamos a colocar ahora encima vamos es manchando haciendo manchas generales después vamos con cosas más específicas ya teniendo esto vamos ahora con las matas atrás aquí vamos a hacer unos arbustos sencillitos primero aplico un color amarillo para hacer las partes más iluminadas después voy con el verde dejando parte de los amarillos atrás vamos ahora a oscurecer un poquito más con marrón el trazo es un poco irregular casi como una equis pero que no es entonces tienen que recordar que la parte de arriba es más clara y la parte de acá abajo es más oscura porque ahí le da las ahí no llega la luz del sol entonces acá le podemos agregar un negro para darle más profundidad y después que tenemos esto vamos justamente en los bordes a trabajarlos con el color marrón oscuro pasamos justo en el borde del agua como una mancha y esto nos va a permitir también sacar sombra y al mismo tiempo separar lo que es el agua de la tierra porque si no nos vamos a separar el agua de la tierra entonces todo se va a ver como igual y la idea es que podamos distinguir qué es una cosa y qué es otra como acá y aquí tenemos ya la tierra tenemos el agua ahora vamos a sacar unos árboles y para ello vamos a trazar con el marrón las ramas las ramas tienen que ser torcidas torcidas son árboles entonces en la base lo hacemos más gorditos y a medida que subimos lo hacemos más delgaditos las ramas cada vez más pequeñas a medida que suben subimos acá vamos a agregar acá unos matas acá como este árbol viene aquí sacamos aquí unos reflejos unas manchas unas manchas como para simular que por aquí se ve el reflejo del árbol vale ahora que colores le ponemos al árbol interesante vamos a hacerlo medio anaranjado pero primero le vamos a poner una base con un tono un poco marroncito será si ponemos una base con unos tonos un poco marroncitos y hacemos estos puntitos 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 no ponemos tantos puntos poquitos porque estos puntos como son marrones y las hojas van a ser como medio anaranjadas puntitos entonces eso va a ser como las ondas oscuras de las hojas ok la parte de las sombras siempre cuando dibujen tienen que pensar en las luces y las sombras poco a poco vamos a ir entendiendo lo que les voy diciendo en cada ejercicio vamos a ir haciendo una cosa a la vez entonces vamos piano a piano si no les queda algún principio no importa ustedes siguen intentando vamos aquí salpicandito salpicando ok después que tenemos eso vamos con otro color como un color marrón ladrillo va a ser el tono medio ya hicimos el color oscuro ahora vamos a colocar el color medio un poquito más arriba del oscuro o sea si el oscuro está aquí el medio va a ir como en la parte de arriba un poquito más arriba y también de forma irregular entonces arriba donde colocamos lo oscuro o sea si esta mancha está aquí aquí en la parte superior al ladito pero arriba no superpuesto sino que al lado de la mancha marrón colocamos este otro color no es que vamos a eliminar el marrón el marrón queda ahí este lo que hacemos es darle un poco más ponerle más hojitas pero con este color y aprovechar el marrón que tenemos abajo para colocarle este marroncito o este color ladrillo generalmente no es un marrón es como entre naranja y marrón pero es un color ladrillo ok colocarlo un poquito arriba de lo que es el marrón vamos acá y listo ahora vamos a ir con el naranja y a este si le vamos a poner más cantidad porque este es como decir nuestro protagonista le vamos a poner más cantidad a este color y además de esta naranja le vamos a colocar unos tonos un poco rojizos o sea unos rojos para enriquecer nuestros alas vamos acá listo ahora que tenemos eso listo vamos a colocarle unos amarillos para darle aún más luz a nuestro árbol listo ya con esos colores tenemos prácticamente el árbol hecho vamos a agregarle unos tonos verdes vamos a agregarle unos tonos verdes en algunas partes y podemos agregarle algunos tonos rosados como para suavizar la fuerza para que no se vea el naranja tan escandaloso por ponerlo en términos sencillos ya aquí lo que es el agua como están las matas siendo naranja y tenemos aquí el reflejo le agregamos unos colores aquí para que se vean como el reflejo del agua ahora venimos sacudimos para quitar el exceso y vamos a darle ahora los reflejos del agua agarramos la tiza blanca y trazamos unas líneas horizontales con una tiza de mayor calidad se nota más las líneas blancas pero bueno aquí tenemos un paisaje sumamente sencillo para que lo puedan hacer y practicar en casa y se vayan introduciendo con la técnica de la pasta y se vayan introduciendo con la técnica de la pasta